Hoy hablaremos, clasificación de reacciones químicas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Pretender hacer una clasificación de las reacciones químicas es algo muy difícil, dada la complejidad que éstas tienen. Sin embargo, vamos a ver la clasificación más sencilla que podemos llegar a encontrar. Recuerda que cada reacción química puede interpretarse con una ecuación química. Así es que vamos a iniciar por hablar de dos reacciones que son muy importantes, y me refiero a la de síntesis y de descomposición. Así es que veamos la de síntesis. La de síntesis, o combinación, es esta, y es la más común. Y es cuando dos o más sustancias se unen para formar una nueva. Observa bien lo que pasa. Es como cuando dos elementos se casan. Y si existe una de síntesis o combinación, eso quiere decir que existe una de descomposición. En este tipo de reacción hay una sustancia que se divide en otras dos, y que forzosamente son más sencillas. Es decir, están compuestas por menos átomos. Ahora, muchas reacciones de descomposición requieren energía eléctrica para llevar a cabo esa descomposición. Observa. Y a eso es a lo que se le conoce como electrólisis. Y vendría siendo como un divorcio de común acuerdo. Perfecto. Ya llevamos dos tipos de reacción. Ahora vamos a ver una que se llama de sustitución simple o desplazamiento simple. Y lo que sucede en este tipo de reacciones es que un átomo o un pequeño grupo de átomos es reemplazado o desplazado. Así es, un elemento reemplaza a otro en el seno del compuesto. Observa. Y este es el tip para que puedas identificar este tipo de reacción. Mira cómo entra el zinc y botan al hidrógeno. Así es que si tu novio o tu novia te cambia, digamos que te hizo una sustitución simple o desplazamiento simple. Y esta también ocurre por lo regular en soluciones acuosas. Y si hay una sustitución simple, entonces hay una compleja. Así es que te presento la reacción química de doble sustitución. Esta se caracteriza por efectuar en ella un intercambio de elementos en los compuestos que reaccionan. Observa. A estas reacciones también se les llama de doble reemplazo o doble descomposición. Y se puede llegar a ver algo así como un intercambio de parejas. ¡Qué loco! Ya vimos quién inventó las parejas swingers. Ahora veamos qué es una reacción de neutralización. Y estas reacciones se llevan a cabo entre un ácido y una base para formar sal y agua como producto final. Las reacciones de neutralización generalmente se llevan a cabo en un medio acuoso. Este tipo de reacción consiste justamente en la anulación del efecto ácido o efecto alcalino para la formación de sustancias neutras. Así es que si te encuentras en una relación medio tóxica, tal vez necesitas una reacción de neutralización. Ahora vamos a ver cómo se forma una reacción de combustión. Estas están basadas en una reacción química exotérmica de una sustancia o una mezcla. Y para llevarse a cabo siempre debe de existir una sustancia que contenga oxígeno llamado comburente, siendo el aire atmosférico el comburente más habitual. Estas reacciones originan sustancias gaseosas y es como las puedes llegar a identificar. Así es que si tu relación está a punto de terminar, liberando un poco de estrés, te puede ayudar. Ahora te presento una reacción química exotérmica y se caracterizan porque liberan energía calorífica. Y también está la endotérmica que absorbe energía calorífica. La exotérmica desprende energía en forma del uso calor y la endotérmica absorbe energía en forma del uso calor. Y ya que estoy comparando este tema con relaciones personales, este tipo de reacciones químicas te lo dejo a tu imaginación. También tenemos las reacciones químicas reversibles. Estas ocurren en ambos sentidos simultáneamente hasta que alcancen un equilibrio perfecto y las puedes identificar por la doble flecha. Y ya que hay reversible, ahora te explicaré la irreversible. Y esta se da en un solo sentido, 100% hacia la formación de un nuevo producto. Así es que de manera resumida, creo que las reacciones químicas deberían llevar mejor el nombre de relaciones químicas. ¿O tú qué opinas Rey Palomo? Vaya dato muy, muy perturbador. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.